Un policía activo y miembro de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte asignado a la jefatura de Nakaome perdió la vida en las últimas horas tras sufrir un accidente vial en la carretera que del municipio antes mencionado conduce a la frontera del Amatillo a la altura de la aldea El Trozo. El funcionario policial se conducía en una motocicleta marca Yamaha sin placa y murió en un accidente tipo despiste seguido de un volcamiento. También vamos a conocer que el día de ayer en horas de la tarde noche en el sector de la carretera que conduce en Nakaome es el Amatillo exactamente en el desvío del Trozo se tomó nota de un accidente de tránsito lamentablemente perdió la vida un funcionario asignado a esta unidad departamental específicamente la dirección de vialidad y transporte en el área de emisión de licencias. Se trata del joven Wilmer Elgardo García Ordóñez de 25 años originario de Danlí el Paraíso y residente en el municipio de Alianza Valle. La persona pues se conducía a bordo de un vehículo tipo motocicleta y mientras se conducía en su móvil pues un canino o perro se cruzó en la carretera lo que perdió el control del automotor y lo que se pues impactó en el pavimento y le provocaron golpes internos también laceraciones en el cuerpo de inmediato fue auxiliado por una persona particular y trasladado al hospital de San Lorenzo donde pues lamentablemente perdió la vida este funcionario policial. Wilmer Edgardo García Ordóñez de 25 años de edad se dirigía a su casa en su día libre para así poder compartir con sus hijos unos gemelitos de un añito de edad. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Inocción Francis Hernández